El estado central de Guanajuato en México ha echado a volar la imaginación y apunta lejos. La cuna de la independencia mexicana promueve desde la manufactura la excelencia tecnológica a través del diseño y construcción de un aeroplano. Conozcamos a Alcón 2. En febrero de este año, autoridades estatales presentaron públicamente el prototipo de fabricación del avión Alcón 2, que orgullosamente se fabricará en su totalidad en la entidad. Este lunes, y mediante pruebas aéreas y validación federal, hizo su primer vuelo comercial en el aeropuerto de Celaya, que estuvo pilotado por parte de José Javier Barbosa, de 23 años. Gianni Angelucci, creador de esta nave, dijo que Guanajuato brindó todas las facilidades tecnológicas e infraestructura para poderlo consolidar. Es muy simbólico. Tener casa no es nada más un lugar donde estar, es un lugar donde podamos seguir crear. Y la idea no es nada más, este es nuestro primer producto, pero la idea es poder escalar al próximo proyecto, al cinco plazas. Tenemos muchas ideas. Lo que necesitamos nada más ahorita es tener este espacio para poder seguir diseñando, desarrollando y fabricando aeronaves aquí en Celaya. Y, pues gracias a Dios, lo estamos logrando. Esta es la primera etapa, van a seguir otras donde vamos a necesitar más espacio, pero ahí vamos. Como decías Oscar, tenemos buenos pulmones, buen hígado, buenas piernas y un buen corazón. Entonces, hasta que tengamos fuerza y energía, le vamos a seguir apostando. El proyecto de la CON2 nace en el 2015. Nació con una visión muy sencilla. Queríamos lograr un producto de excelencia utilizando las nuevas tecnologías. Me refiero sobre todo a fibra de carbono, resina epóxica, materiales ligeros. Y al utilizo de las nuevas herramientas digitales. Cuando hablo de herramientas digitales, me refiero a programas, softwares de diseño y también sistemas como ANSYS para la simulación. Lo más importante de hoy es que estamos cumpliendo, hoy vamos a cumplir un ciclo de los 50 ciclos que nos está pidiendo la autoridad para poder demostrar que esta aeronave es aeronavegable. Contento también por dos razones. Una, se consolida el tema de manufactura en materia de lo espacial, que es un tema que le venimos apostando muy fuerte. Estamos muy convencidos de que Guanajuato tiene unas grandes posibilidades de convertirse en el nuevo epicentro de la industria de lo espacial en el país. Y lo vamos a lograr. Y la llegada de Horizontec y del Alcón 2 representa, Giovanni, la punta de lanza de esta gran estrategia. Por un lado, la manufactura, es decir, la fabricación de aeronaves aquí en Guanajuato ya nos pondría en un lugar privilegiado. Pero el hecho de que sea diseño 100% mexicano y que se esté aquí generando mentefactura en Guanajuato ya nos pone en otro nivel. El mandatario estatal, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, expresó que este clúster tiene grandes posibilidades de convertirse también en el epicentro de la industria aeroespacial. Con imágenes de Javier Guatemala e información de Sofía Tamayo, TV4 Noticias.